de la noche, avanzamos en 8.30, es tiempo de levantar las normas, las reglas, darnos un par de permisos para una tertulia corta pero muy 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 sustanciosa con Juan Esteban Costaín, es el arte de lo inesperado. Buenas noches. Hola Juan. ¿Cómo van? Hoy traigo una película porque entre otras amables televidentes que me encuentran por la calle me dicen siempre que por qué comento libros y no películas y entonces les voy a dar gusto esta vez y seguramente otras además porque ustedes se acuerdan Yamid y Julieta de una época en la que en Colombia y yo diría que en todo el mundo todos vivíamos como en la caverna de Platón, es decir encerrados y lo que nos llegaba del mundo exterior eran sombras, básicamente porque no había internet, entonces todo era como un mito, la gente que viajaba le decía a uno en tal parte hay tal cosa y uno nunca podía comprobar que eso fuera así. Además nos somos de la generación de producto nacional, no había apertura económica y lo cual era muy bueno porque pues para los productores colombianos el mercado les permitía vivir y sobrevivir pero todo era el eco lejano de lo que pasaba afuera y unos pocos héroes que viajaban volvían con las noticias de ese edén imaginario que era el mundo exterior, hoy en día eso ya no es así, este rodeo es para hablar de una película y hoy todos podemos acceder a todo en internet se consiguen las cosas, esta es una película argentina que se llama el hombre de al lado y yo creo Yamid que a usted le va a gustar muchísimo porque es de Mariano con un director argentino muy joven muy brillante yo creo que a usted le va a gustar mucho y a Julieta también porque la historia tiene que ver con el arte y la arquitectura y es sobre una casa que hay en Argentina hecha por Le Corbusier, el gran arquitecto que trató de hacer un plan para arreglar a Bogotá y evidentemente la realidad prueba que no se pudo pero él no hacía digamos las obras arquitectónicas a nivel habitativo no son tan frecuentes y menos en América y esta es una casa de Le Corbusier en la que vive una familia muy estirada, muy refinada donde está un diseñador que es el protagonista de la película y en el edificio al lado vive un sujeto que es como dicen los españoles un macarra, es un salvaje, oye rock and roll, hace asado en la terraza y el tipo quiere abrir una ventanita en la pared de su casa y da contra la casa de Le Corbusier y empieza un diálogo entre esos dos mundos a propósito de una ventana lo interesante y para no dañarles la película se puede ver toda en YouTube para no dañarles la película lo interesante es que al final siempre en ese juego entre dos mundos contrapuestos el que parece más pobre termina siendo más rico y esa es como una enseñanza de la vida en general que a veces la escasez y la pobreza engendran más riqueza por lo menos más riqueza espiritual que la riqueza material esa es una película de qué año es del 2010 relativamente reciente si es reciente y la recomiendo porque aquí no se habló tanto de ella el director de esta película está casado con la escritora colombiana margarita garcía roballo y es yo creo que una obra maestra entonces pues para los televidentes que entren a YouTube y la vean porque es una joya si hay una cosa me juan que creo que vale la pena citar por lo menos en mi opinión el cine argentino tiene unas líneas de creatividad y de construcción de guión y de planteamientos muy profundos es decir jamás se quedaron la historia de las Malvinas ni de la ni de las dictaduras contaron historias contaron historias de amor contaron historias de dolor contaron historias simples que hay que impulsó a que el cine argentino tuviera esa permanente inquietud por construir historias diferentes porque es que a través de las décadas lo podemos ver yo creería que dos o tres películas en cada década han sido muy representativas en el cine proveniente de argentina bueno y a mí yo creo que el mundo también se divide en la mayoría que odia a los argentinos y una minoría que los queremos mucho si yo me acuerdo en esa minoría y yo creo que los argentinos no sé bien la causa hacen todo muy bien sobre todo las cosas que tienen que ver con el arte sin sin duda y yo me imagino que eso tiene que ver con la condición de exilio permanente que significa estar en el fin del mundo o sea porque es que la argentina es de verdad el fin del mundo y sin embargo la grandeza de buenos aires históricamente hizo que hace 120 años el teatro colón recibiera las compañías de teatro o de ópera que se presentaban en parís en nueva york era una de las capitales del mundo y creo que en argentina hay un reconocimiento muy grande del de la condición individual esto para decir que que hay grandes narradores y el cine es sobre todo narración y ellos no tienen complejos como son tan arrogantes y con toda la razón tienen mucho de que enorgullecerse no tienen complejos y yo creo que el cine es un arte en el que los complejos se estorban mucho porque al final las películas cuando hay complejos terminan siendo la explotación de lo que el mismo miedo sí entonces un cine sin complejo de grandes narradores muchas gracias recordamos el título el hombre de al lado listo muy bien juan muchas gracias a ustedes vamos a hacer un corte comercial regresamos en segundos aquí 8 30 vamos a hacer un corte comercial que ya estamos preparando el combopio no vamos a hacer algo así que vamos a hacer un corte comercial que ya estamos en el corte comercial que no hab virtuosos de que me vamos a hacer un corte comercial que ya